Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 11, Jesucristo enseñó el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Yo todos los días oro a Dios por estos micros, para que se conviertan en el pan nuestro de cada día, para ti, para mí, para todos, que cada día al amanecer, tú busques el micro de hoy, la palabra del Señor, que te dice Dios hoy, y que eso sea el pan nuestro de cada día, para mí y para ti. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes, y serán diez veces mayores que antes.